Es el Karim mi hermano, y yo y yo, Maraja reventando Cualquiera da un palo a la espalda, cualquiera habla de integridad como si no faltara su palabra Cualquiera es bueno cuando la suerte acompaña, cualquiera siente la nostalgia por los que no están ya Cualquiera se cree especial, aunque haga lo que haga habrá cien más metidos en la misma mierda Cualquiera es cualquiera quien te recuerda, naturaleza muerta, conciencia hasta afuera, no creo que vuelva, escucha Siempre habrá cabrones riéndose de lo que a ti te pase, historias pasadas son clavas en la sien Yo estoy con los legales, de cojones dale, nunca muerdas la mano de la que come, vale Me dijeron cuando sea mayor lo entenderás, verás, hoy veo como va el mundo y cada vez entiendo menos Mirando fino, dame veneno, metió en algún enredo en la ciudad del ruido, estáis todos cogidos de los huevos Deudas bellas, manera de salir de ellas, amor se encuentra, se busca donde meter la polla La misma acera, alberga infinidad de historias, fumando algo hacemos amena la espera Espera, frena y da forma de canción sólida, mucho por olvidar, no mirar pa' atrás y cuidar De una familia unida de ratas, la mugre, las taca y tú quítate anda que tanta mierda falsa cansa ya Quienes ejercer de juegos de la mafia siciliana, eso lo puede hacer cualquiera Tu es culo con medio estrofala sin hueso te chapa, y eso lo puede hacer cualquiera Tienen un mes para caer en una semana, eso lo puede hacer cualquiera Quieren burlar la mala suerte tocando madera, y eso lo puede hacer cualquiera Pierdo su tanga, pero no la ganas, a veces se hablan de más, a veces doblan las campanas Cuando huela carroña, se lo vienen buitres y llenas, tuve dos dedos de frente hasta que los metí entre sus piernas Tú solo estás por estar adornas, si no sabes encajar esta rima no me escuches en la gimnasio Con Karim pa' matarte de 150 formas, si ante esas putas te encormas de cuclillas no me incluyas Lo sabes bien, será hasta que me odien o me corren Ahora está el más con nadie, quiere ser alguien, en avísame si viene el tren Si quieres ir a 200 y estás a 100, no prenderás en el con lo que es la calle Mejor que te folles, cometí errores mami, ayer ahora quedamos pa' joder Hoy sayonara baby, volver a coger el revólver, disparar al cielo del orde En sucio mi papel, le va a hacer con tu nombre Karim perdí la fe, ser fin y game over Niñas quieren ser popstars, niños daddy lovers No es que suba el nivel, es que pongo las cosas en orden Es como quitarlas de la araña de la cuadra desde el córner Fumo con el Wheeler, para aguantar el trabajo Normalmente se quiere por encima el que nos mira desde abajo Mantén tus principios, por ello se dejaron el pellejo Mentiras como eso de que no me gusta, pero eres majo Déjense de juegos de la mafia siciliana Eso, 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 eso no puede hacer cualquiera Es culo a comer las tropadas y cuando yo te chapa Y eso no puede hacer cualquiera Tienen un mes para caer en una semana Eso, eso, eso no puede hacer cualquiera Quieren burlar la mala suerte tocando madera Y eso no puede hacer cualquiera Happy love, happy love Gracias por ver el video.